Ya, vamos a empezar. No sé si quiero empezar con CK, no sé si le estoy... Simple de CK. Voy a usarla con 20 segundos porque... ¡Copyray gente! ¡Copyray! ¡Copyray! ¡Hola! ¡Soy nuevo! ¡Oh! ¡Sale! ¡Bienvenido Dark! ¡Espero que te guste aquí! ¡Hola amiga! ¡Reaccionate en Bluffalo! Miren, ya empezamos con lo típico aquí. Empezamos con las zapatillas colgando, o sea, a mí muchos de ustedes me dijeron lo que significa y gracias a ustedes aprendí. Que aquí igual había un poco así de esas zapatillas. Yo he visto zapatillas colgando pero nunca pensé qué significaba eso. Yo pensé que uno lo hacía para marcar terreno, de que uno vive ahí, pero no por eso. ¡Hola Daniel! Vamos a empezar. Son las 10. Aquí viene la bandilla, la bandilla. ¡Qué crack! Gracias. Una canción del señor Cholotin César González y el señor José Luis Maldonado Ramos, como en los viejos tiempos. Vale más amistad que dinero, lo dijo mi abuela y yo lo reitero. Salud por el simple, salud por el perro y por los buenos tiempos que los dos juntos vivieron. Ya, se nota aquí que Sekam viene con todo, con todo su flow. Ustedes saben ese Sekam que tiene un flow que a mí me encanta. O sea, es uno de mis raperos favoritos. Ánimo compadre, se prendió esta madre, que chinguen su madre. Todos los perros que ladren dicen que más vale tarde. Que nunca se arme. Estoy bendecido, nadie ocupa presentarme. Siento que a dos, tres les arde. Ver mi sonrisa, sobre todo a los cobardes. Cobrando misa, mi corazón es muy grande. Una frase que me encantó que dijo esto que es mejor, o sea, la típica frase es mejor tarde que nunca. Exquisito. Bonita. No minimiza por el barrio y la familia, me despojo la camisa de por vida. Vatos locos, con los ojos rojos, los mismos piratas. Compartiendo antojos estilo Pablo y Gonzalo. Amado y Chacorta, la amistad primero. Lo demás ya no me importa. Amigo, ¿qué es una amistad? No tengo amigos. No, pero está muy bueno. Yo siempre le he dicho, a mí se caigan. Ritmo que me saque, ritmo que me encanta. Aparte, todas sus frases tienen significado, son de la vida, son muy buenas. Voy a subir mal volumen al tema. ¿Te gusta el reggae? Sí, me gusta. Hola, Miguel. Hola, Kevin Sánchez. ¿Cómo estás, amigo? Dios al rato se reporta. Guarda la calma, simple no tienes de otra. Todos te aclaman, vamos a bajar las armas. Sin tanto drama, fue lo que dijo mi compa y se agradece con el alma. Por aquí todo bien. Primo en el barrio, saben quién es quién. Se fueron varios, sabrá Dios por qué. Estamos vivos y traemos con que. Rolamos el toque, por aquí todo bien. El estribillo está súper bueno, o sea, me dan ganas. Ustedes ya saben de bailarla. ¿Qué pasó, Chacore? ¿Qué dijo acá Chacore? Saben, le puedo decir algo. Mi primo está durmiendo en la unión. Entonces no quiero hablar tan fuerte porque él me prestó su PC y pasó en una tarea y pasó tanto tiempo que se me quedó dormido. Se fueron varios, sabrá Dios por qué. Estamos vivos y traemos con que. Rolamos el toque. Oye. No, sí. O sea, la gente es buena para hablar mal de uno. O sea, ya saben ustedes las envidiosas cosas. O sea, sí. A mí, una frase que dijo acá en el estribillo fue de que, no sé, fue de que me desconcentro. Ya. De que, ah sí, que se fueron. Dios sabrá por qué. Es muy cierto porque muchos de ellos, obviamente, por lo... Pucha, esperen, si es que me desconcentro, me pongo nervioso. Pero es que me tranquilizan. Uf, ya. Muchos parten y, obviamente, ellos siempre lo han dicho en varias canciones y es muy bonito porque ellos de verdad se notan que se quieren todos entre sí. Así que me encanta eso. Me encanta esa vibra. Hola, Guillermo. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Los desmadres andes desde menor de edades. Los baroncitos se ven a los ojos para decir verdad. Y así dice con el simple, el Darius y los demás. Los que no me dan la cara quieren fama nada más. No, hermano, les dije, ellos tienen estas frasones que siempre se tratan de amor a la familia, amor a los amigos, amor a los de uno. Porque ellos, a mí lo que me encanta de los mexicanos es que le tienen mucho aprecio a lo que es de ellos. ¿Me entienden? O sea, ¿me doy a entender o no? Que ellos como que aman su país, sus tradiciones. Es como, wow. Y esa energía que ellos transmiten es lo que a mí me encanta. Es el vero épico. Dejen todos sus likes. Sí, gente, por favor, dejen sus likes. Si no dejan sus likes, me pongo a llorar. Mira, no envidió de har a la amistad. Vino la mentira y la mató la verdad. Eximple con el can, grande calle irreal. No lo digo yo, lo pedí a mi ciudad. No, eximple con el can, grande calle irreal. No lo digo yo, lo pedí a mi ciudad. Ya se prendió esta madre. Se juntaron dos grandes. Como en los viejos tiempos. Hermano, ese final lo saco a los niños y la niña cantándole al toque. Hay una frase que dijo que... Ah, esto, que cuando viene la mentira, la verdad la mata. Algo así. Y yo, oh, sí. Gracias.